En sintonía con todo el universo, ahora voy a dar el gran horóscopo poderoso semanal para el signo del elemento fuego que representa la aventura, la expansión y la verdad. Para ti, signo de Sagitario. Pero escúchame bien, si tú quieres ampliar esta consulta y definir muchas cosas de forma personal, llama al número que aparece en el transcurrir de todo este video. Allí he escogido el mejor grupo de expertos a nivel mundial. Los maestros del destino esperan por ti las 24 horas, no tienes excusa. Simplemente conéctate y verás como todas esas inquietudes tuyas vas a tener allí la respuesta que tanto has esperado. Vamos a mirar dentro de esta señal cósmica y me sale el arcano de la postergación. Esta es una carta, escúchame bien, signo de Sagitario. No dejes para mañana lo que tienes que hacer en el aquí y en el ahora. A veces tú estás allí como un poco deprimido, frustrado, que a lo mejor te sientes que estás solo y no. Tienes una gran ventana de posibilidades, de prosperidad, de éxito que está enfrente de ti. No puedes seguir allí comportándote como en el pasado. No, este es un periodo en donde tienes que tomar y ser más optimista, entusiasta. Tienes que allí conectarte con personas que realmente te den alegría y que te active tu bienestar. Desde esa energía es como realmente cambias esa cara. No tienes por qué quejarte o entrar en papeles de víctima. Ahora el universo te brinda una nueva oportunidad y por eso debes vestirte en el rayo, en el color del rayo de la metafísica que te consagra esa prosperidad. En el rayo oro rubí, que es el color naranja. Este color te imprime alegría, te imprime entusiasmo, te da fuerza. Ya sabes, para que en los próximos días estés de este color. Los tres números de poder tienes para ti, signo de Sagitario, el número 12, el número 143 y el 497. Vamos a mirar en esas 10 señales del tarot. En la parte económica, tú no tienes por qué estar desde el miedo. Ahora, gracias a Dios, tendrás la posibilidad como de comenzar nuevos proyectos, de tener allí personas que realmente te van a estar apoyando. Y tienes que estar pendiente porque próximamente hay como un cambio de oficina hacia un lugar con un equipo, algo que te va a dar felicidad. Es como si estuvieras como pez en el agua. Esta persona, hay algo relacionado especialmente con un hombre alto, que va a marcar un punto clave en tu vida, en un antes y en un después. Tienes que despertar. Veo personas muy poderosas e influyentes trabajando contigo. En el amor, los que tienen pareja, este es un periodo de apertura, de conexión, de hacer cosas vinculadas especialmente con los hijos. Hay un éxito que próximamente el universo te da. Los que están solteros, yo te digo, vete con calma. Vete con calma, signo de Sagitario, porque puedes estar allí como teniendo ciertos procesos de dudas. Yo creo que has madurado de una forma muy rápida, pero para seleccionar es como si sacaras una aguja en un pajar de esa persona que realmente debe estar a tu lado. En la salud, cuida tus órganos sexuales. También cosas vinculadas con la cara. Debes hacerte como un tratamiento facial. Vas a tener allí como ciertos cambios desde el punto de vista hormonal, del estrés, donde la cara te puede estar sacando factura. El mejor consejo astral que yo te doy, signo de Sagitario, es que este es un momento en donde tienes que prepararte porque viene allí como una lluvia de muchas cosas. Pero en ese centro, en ese equilibrio y conectado con las personas que realmente te aman, te abren puertas y sobre todo conexiones también a otras tierras. Y después de este grandioso consejo astral, llama ya al número que aparece en este video. Los maestros del destino esperan por ti las 24 horas y tendrás una consulta trascendental que cambiará tu mundo, tu vida y tu ser. Ahora, vamos a decir la afirmación de este maravilloso día. La puedes decir en los siguientes días y en esta gran semana. Coloca las manos, sintoniza y di. Soy uno con el universo y él me protege de cualquier energía negativa. Soy uno con el universo y él me protege de cualquier energía negativa. Soy uno con el universo y él me protege de cualquier energía negativa. Con esta gran fuerza cósmica, cuando sentimos la divinidad en nuestro ser, en nuestra alma, pues tenemos esas bendiciones de todo lo que nos rodea. Quiero agradecer a mis patrocinantes estrellas, especialmente American Bucket Flories, que me da estos hermosísimos arreglos, Aliesthetic, que cuida mi cara y todo mi cuerpo, y también Strength Higher Style, que cuida especialmente mi cabello y todo lo que tiene que ver en la proyección de mis cortes. Entonces, agradezco porque cada día estamos uniéndonos como toda una familia de luz. Dale me gusta, comenta aquí y sígueme en mis redes sociales para que estés en conexión conmigo. ¡Suscríbete al canal!